El Parque Natural de las Fuentes del Narcea de Gaña e Ibias, ubicado en el suroccidente asturiano, es uno de los territorios de montaña más peculiares de la cornisa cantábrica. En su entorno alberga los espacios protegidos de la Reserva Natural de Muniellos y Cueto de Arbas y además da cobijo a numerosas especies animales, entre ellos los más emblemáticos, los osos y urogallos. Recorrer sus montañas es la mejor forma de conocerlo y disfrutarlo. Empezamos nuestro recorrido en el pueblo de Parada la Vieja, situado en la zona oriental del Parque Natural de Fuentes del Narcea de Gaña e Ibias. Las Brañas de Sunqueras y Tesedal son nuestros primeros destinos antes de ascender al Rabo de Asno. Por el camino que nos lleva a la Braña de Sunqueras disfrutaremos de los colores del Bosque Frondoso de Ribera y en la parte alta, Ayas, Robles, Sardón, Otoño, puede ser una de las mejores épocas del año para disfrutar del colorido de esta estación. Nos acercamos a la Braña de Sunqueras de la mano del río, pudiendo disfrutar de rincones únicos para fotografiar, como la cascada escondida a la derecha de la última cuesta, antes de llegar a la pradera más amplia de la Braña. La Braña de Sunqueras Ascendiendo a la parte alta que linda con su miedo, podremos contemplar la panorámica del Consejo Vecino, con vistas al Valle de Villar de Bildas y la Braña de la Pornacal. Desde esta última pradera de la Braña, contemplamos el valle que recorrimos desde Parada la Vieja y la Sierra de la Cebo, a la cual nos dirigimos. Otra ruta de ascenso al Rabo de Asno, a 1890 metros, tiene lugar por la Braña del Texedal, la cual subiremos siguiendo el reguero hasta la Falda del Pico, donde existe un pequeño valle de origen glaciar que alberga cuatro lagunas, Laringuín, La Hierba, Laguna Negra y Pozo Xirona. Una vez rebasadas, comenzamos el ascenso al Pico, desde donde damos vista a gran parte de las montañas de Somiedo, las uviñas y fuentes del Narcea. Desde aquí, enlazamos con la ruta GR203, por donde camina el Oso, que viene desde el alto del Santuario del Acebo. Continuamos cresteando en dirección sur por el collado de la Gobia de Cibea, dejando a la izquierda el pico del mismo nombre, a 1817 metros, para llegar al Camín Real. Desde aquí contemplamos el Valle de Genestoso y lo seguimos con dirección al Cabril, pasando por los picos el Corral, Peñarrubio y Fanarrionda. La Collada de Carvazosa es el comienzo del ascenso al Cabril, a 1924 metros, que nos permite disfrutar de otro punto de vista del Valle de Genestoso, con el pueblo al fondo y reconocer picos como el Moscoso, el Cornón, el Cogollo, el Cebolledo, etc. En Somiedo, las uviñas y picos de Europa, o el Cueto de Arbas y Caniechas en Fuentes del Narcea. Gracias. 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 Nuestra posibilidad es ascender desde el Collao Alchao Los Bueis, a 1928 metros, para crestear entre los picos La Paradona, Gamonal, El Cacaviecho, hasta llegar a la Laguna de los Richanones. Desde este punto descenderemos a la Pradería de Braña Ballerona y de ahí a la Laguna de Beiro, lugar desde donde ascender al Pico Los Penones, a 1868 metros, y continuar hasta llegar al Picarín, a 1803 metros, donde damos vista al pueblo de Leitariegos, en las faldas del Cueto de Arbas. Leitariegos es uno de los pueblos más altos de Asturias. A medio kilómetro se encuentra la estación de esquí que lleva su mismo nombre. Desde el medio del pueblo arranca una senda que, pasando por la Laguna de Arbas, la más grande del parque, nos lleva al techo de la comarca, el Cueto de Arbas, a 2.002 metros, un perfecto mirador bajo el que se extiende el Valle de Naviego al norte y al oeste nuestros próximos destinos, los picos El Piorno, Bustapiedra, El Fraile y los Altos del Morteiro, a 1.907 metros. Desde el Cueto de Arbas podemos crestear en dirección oeste hasta Valdecuélebre, un camino más corto o directo, o descender a Brañas de arriba para, bordeando el Cueto de Arbas, y pasando por encima de la Braña de Villar de Arbas, llegar a la misma Braña de Valdecuélebre. Esta segunda opción, aunque más larga, es también mucho más bella, pues en el ascenso cobra fuerza la protección que sobre nuestro caminar proyecta el Cueto de Arbas. Desde Valdecuélebre continuamos por el Alto de la Braña, pasando junto a la laguna en dirección a Laguna Seca, en la falda del Pico Piorno. A continuación nos encontramos con la parte alta del Valle del Pueblo de Corros, habitado hasta hace poco tiempo. Una senda nos conduce al Collado, entre los picos Bustapiedra y el Fraile, a 1.872 metros, desde donde damos vista al Valle del Narcea. Toca ahora descender a la Braña de Chauchina y seguir en dirección a la Laguna y Alto de Roconco. ¡Gracias! 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 Seguimos en dirección norte por el camino que nos lleva a las Brañas de la Filtrosa y Jillón para ascender al Pico Caniechas a 1.921 metros, uno de los principales objetivos de los montañeros. Desde este extraordinario mirador también podemos disfrutar del impresionante tallero del Monasterio de Ermo, así como del Valle de Jillón. ¡Gracias! 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 Bajando nuevamente al Collao ascendemos en dirección sur a los Altos de Morteiro, mirador natural que nos ofrece una vista general de todo el parque. Desde los picos ya recorridos, Rabo de Asno, Cabril, Cueto de Arbas y Fraile, hasta los que nos quedan por recorrer, los más cercanos, Cueto Roguero y Caniechas, y los del otro lado del Valle de Monasterio, Cuerno Changueiro, Bachongo, El Rubio, Peña el Cuervo, Chagunacho y Los Grayos. Desde el Morteirín descendemos al Valle del Río Narcea, que seguiremos hasta La Braña, donde disfrutamos del paisaje y las frescas aguas de su fuente. A continuación, nos adentramos en el falleo por una pista a la derecha, de la Braña disfrutando de innumerables contrastes y del gran colorido de su variada vegetación, especialmente en otoño. En algunos de los claros se puede ver habitualmente en la ladera contraria Rebecos y ocasionalmente Osos. Rebecos y ocasionalmente Osos. Rebecos y ocasionalmente Osos. Rebecos y ocasionalmente Osos. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. A medida que vamos ganando altura, la senda se va estrechando hasta convertirse en un pequeño sendero con frecuentes canchales. Una vez superados, las pendientes son mucho más moderadas, adaptándose a las vaguadas y ballinas de la Sierra del Cognio. El bosque se abre poco a poco, dejándonos mayor amplitud en las vistas que ganan espectacularidad hasta el lugar conocido como Sesturrapao. Desde aquí se avista por primera vez el circo glaciar donde se encuentran las lagunas. En el camino de subida nos encontraremos con un cruce en el que continuaremos de frente hasta llegar a las lagunas. La primera que veremos es la isla, que bordeamos por su derecha para coger una senda que nos sube en fuerte pendiente a la siguiente. La onda. Una vez enrebasada, una corta senda en subida hacia la izquierda nos lleva a la grande. Y en la orilla opuesta podemos acceder a la última, la peña. Por la parte izquierda de la laguna grande, una senda poco marcada nos sube a la peña desde donde podemos contemplar las mejores vistas de las lagunas. Es el sitio ideal para recuperar fuerzas. La parte izquierda de la laguna grande, una corta senda en subida hacia la parte izquierda. La parte izquierda de la laguna grande, una corta senda en subida hacia la parte izquierda. La parte izquierda de la laguna grande, una corta senda en subida hacia la parte izquierda. La parte izquierda de la laguna grande, una corta senda en subida hacia la parte izquierda. La parte izquierda de la laguna grande, una corta senda en subida hacia la parte izquierda. La parte izquierda de la laguna grande, una corta senda en subida hacia la parte izquierda. La parte izquierda de la laguna grande, una corta senda en subida hacia la parte izquierda. La parte izquierda de la laguna grande, una corta senda en subida hacia la parte izquierda. La parte izquierda de la laguna grande, una corta senda en subida hacia la parte izquierda. La impresionante variedad de vegetación y la mezcla de robledal con otras especies de ribera forman fantásticas combinaciones de colores en otoño. Poco a poco la pendiente disminuye y el camino se convierte en una pista casi llana y que desemboca en una pasarela de madera que nos lleva al final del camino, de nuevo en Tablizas. Es un entorno de paisaje y paisanaje unidos todos con una misma dirección, demostrado queda en la organización de la carrera de montaña Puerta de Muniellos. Un deporte que une esfuerzo y naturaleza, algo que en estas tierras se puede combinar perfectamente y en cualquier rincón, incluso en los lugares más poblados. La propia villa de Cangas del Narcea, que es escenario perfecto para la trail tierras pésicas. Sin alejarse demasiado, uno siempre está cerca del auténtico. Un extenso recorrido por fuentes del Narcea que forma parte de las experiencias que el grupo de montaña Pielago ha vivido a lo largo de sus más de 20 años de existencia y que esperamos os anime a visitar las montañas del Parque Natural de Fuentes del Narcea de Gaña Evias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!